¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo más en el canal de Rainbow Six Por supuesto, no estamos aquí en... Eh... Yo qué sé En... ¡Maldita el Pony! Así que nada Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Estamos en el mapa de café jugando con Illana Aprovechando un poco que la ROX aquí tiene la mira 1.5 para... Eh... Pues bueno, yo qué sé Jugar un poco con ella, la verdad Así que nada Vamos a ver qué podemos hacer, chavales Y vamos a ver qué pasa Ya sabéis que esta semana se viene contenido en la nueva temporada Brutal Suar Así que todo el mundo atento Si te interesa el R6 mínimamente Porque esta semana se vienen vídeos interesantes sobre la nueva temporada Eh... Vale, perfecto Vamos a ver aquí Me encanta Vamos allá Vamos allá Vale, esto se ha reforzado Vale, vamos a entrar directamente yo creo ¿Tenemos a alguien en cierre? Pues no tenemos a nadie por aquí Vale, pues escucho, voy a entrar ya Voy a ver si me puedo llevar al pavo esta Vale Marta una Esto es un tío abajo, eh Tenemos un tío abajo y el otro en la mira ¿En qué mira está? Vale Ya sabemos en qué mira está Vale El otro lo tenemos aquí Perfecto Ok Maravilloso ¿Malo? No ¿Malo? Es que lo tengo aquí, chavales Lo tengo a mi izquierda Último miembro de los enemigos vivo No, lo tienes pegado aquí a la izquierda Dámelo ¡Ay, qué pena! Digo, tío Es un freezer, es un freezer Espero que no estén dudando de dónde está, ¿no? Los tipos saben dónde está, ¿no? Vale No, sabía que estaba ahí Y digo, hostia Lo mato a cadera, la verdad ¿Para qué voy a apuntar? No le he matado a cadera, chavales Primer fail del vídeo No pasó nada ¿Por qué? Porque tengo al mejor equipo que he conocido Literalmente en mi vida Así que, bueno Me gusta Hemos ganado, que es lo importante, amigos El tío estaba ahí Que no se movía, ¿eh? El tío estaba ahí Como una auténtica roca, tío Qué bien jugado, ¿eh? Me gusta Pero va, perfecto Vamos a seguir jugando con Illana, amigos Yo mucho tiempo he hecho jugar en el juego normal, la verdad Así que, bueno Volvemos con todas las fuerzas Y con todas las ganas Vale ¿Qué skin nos ponemos, tío? Vamos a ponernos una del Shich Invitational, tío ¿Te puedes creer que sacara una skin del Shich Invitational? Universal Que creo que la pus... Ah, no Es esta, ¿qué cojones? Claro, Pablo No tenéis ni puta idea de lo que estás hablando Vale, perfecto Me pensaba que no la tenía, tío Me pensaba que no la tenía Eso sí Claro El... Pusieron en otro Battle Pass Una skin del Shich Invitational a nivel 100 Y como jugaba siempre en mi Smooth Y en mi cuenta principal Es donde me daban mis Battle... Eh, tipo Donde tenía los Battle Pass Eh... Los Bass no Los Battle Pass Pues no jugaba en mi cuenta principal Entonces nunca llegó a nivel 100 Entonces, pues bueno Las últimas skins del nivel 100 Que eran las más guapas Y que son a día de hoy las más guapas Del Battle Pass de 06 Pues nunca llegaba ¿Por qué? Porque a lo mejor consiguió a nivel 50 Nivel 60 Nivel 70, ¿no? Y ahora obviamente En las últimas 2-3 temporadas Eh... Llegó al nivel 100 de sobra Del Battle Pass, ¿no? Pero bueno Que por cierto Veremos a ver cómo es el Battle Pass De esta nueva temporada, tío Veremos a ver cómo es Porque de momento no sabemos nada Supongo que días antes De sacar la temporada Veremos un trailer Y luego, por supuesto Eh... Lo veremos dentro del juego, ¿no? Así que bueno Ahí lo tenemos, la verdad Bueno, ahí lo tenemos Supongo mierda Es que en esta Me decía que iba a estar mejor Vale, bueno Vamos allá No podemos ver a nadie aquí, ¿no? Tío, ¿puedo tirar una peña aquí? ¿Y matar a alguien? ¿O no? No, ¿verdad? No Es que... A ver Dame un segundo Quiero intentarlo ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas que yo me llevo a alguien, loco? Sería increíble Sería increíble y apoteósico Todo es un tío de atrás, ¿no? Vale Vale Cuidado, cuidado con... Por atrás, ¿eh, amigos? Vale Vale Ok Vamos a tirar a Ianna, amigos Hay una persona que me ando, ¿eh? Así que ojo Vale Lo tenemos al fondo derecha Porfa Si tú le piquías por ese lado Yo le voy a coger a este ángulo, amigo Vale Es que es el de dentro, tío ¿Vale? ¿Bueno? ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Qué buena, qué buena! Ha sido la propia mira La que ha roto su mira, tío La verdad Así que, oye No nos ha venido mal Tampoco la hemos utilizado Pero, bueno, por lo menos No nos ha matado eso La verdad Así que bastante, bastante ¿Valeis? Bueno, vamos a seguir con Ianna, amigos Estamos Literalmente flotando por el aire Como me gusta Qué buen equipo tengo Maravilloso ¡Eh! ¡Maravilloso! Es increíble, tío Últimamente, de verdad No paro De decir esa palabra, tío Eh, vamos a ver qué tal Chaoles Vamos a ver dónde van Hostia, qué guapa la cárcel de Lyon, tío Del equipo Wolfward El equipo Wolfward Por cierto No sé por qué Lyon Eh No sé por qué Lyon Tiene Ahora, en verdad Es que Lyon No está en el equipo De Cali, ¿verdad? ¿O sí? Que no tiene mucho sentido, ¿no? Si está en Nighthaving Que no me acuerdo Eh, ¿por qué tiene ese uniforme, tío? No tendría No tendría mucho sentido A lo mejor, ¿no? Pero bueno Lo dejó para otro Maravilloso Lo dejamos para otro momento, amigos Vamos a ver qué pasa De momento no ha repetido sitio ¿O sí? Ah, no, no, no No ha repetido sitio, ¿vale? De mi puta madre Eh, hostia Son cuatro, por cierto Vale Bueno, está arriba del todo, ¿no? Lo tenemos bastante claro todos Maravilloso Maravilloso Ojo Tiene un casca, vantú Vaya cerdos, ¿eh? Esta gente Bastante, bastante cerditos, ¿no? ¿O qué? Es una cosa Vamos, chavales Va Fabric friendly Vamos allá Está arriba Perfecto Vamos a ver si le puedo Puedo matar al de la trampilla Ese tío Está muy quieto el pavo, ¿eh? A ver si le puedo traer una piña O lo que sea Vale Vamos allá Vale, quiero piquear la clara hoy ya Por 5 Que yo sé que no No, pero Vale Quiero dronear Tenemos una persona Holdeando la trampilla, ¿vale? 100% Tío, me cago en tu puta madre Pablo, tío Ojo con el C4, ¿eh? Tenemos una Una persona Uh, pues no Se ha movido Interesante Vale ¿Hay alguien detrás de esto? Uh Lo tenemos dentro En el freezer Aguanta A ver si se lo guarda Dentro La última está subiendo La última está subiendo Para abajo La última está Para atrás No tenemos de freezer Amigos Increíble Hay que matarlo Si no Hostia ¿Lo matas? Buena, buena, buena Se nos complicaba todavía ¿Sabes? Entre que yo Literalmente le estaba fallando Lo infallable Este señor No se enteraba Ni de dónde estaba ¿Sabes? Menos mal Menos mal Porque no teníamos de freezer Amigos Bueno, podría haber hecho Rappel por la claraboya Y cogerlos rápido ¿No? Pero bueno Yo que sé La verdad Es lo que tiene, chavales Es lo que hay Somos uno flager Quiero decir Yo iba a matar a ese pavo ¿No? Y si no me mataba a mí Si no perdíamos Es lo que hay La verdad Pero bueno Yo que sé En el momento que lo he visto Este es mío Vale Vamos a ponernos un moz Vamos a ponernos un moz Y a ver si podemos hacer Alguna kill con el C4 Interesante Y no Porque vamos Cocina No me escuchan No tengo el micro bugueado Me cago en toda mi puta madre Joder ¿Por qué vamos a esta zona de mierda? Bueno, pues me voy a poner En esta zona La comando La verdad Me voy a poner la comando En esta zona mejor Porque son más Distancias largas Entonces como Literalmente Es mi primera partida En mucho tiempo Me pongo un arma Que no tenga mucho retroceso Y no me calento la cabeza La verdad Así que eso Que guapo El uniforme de Bill Y el duro de la casa de papel Perdonadme Pero es que acabo de comer Amigos Bueno, han comido ya hace un rato Pero Yo no sé La verdad Vale, perfecto Vamos a poner esto por acá Nice Ok Vale Y vamos a poner Esto donde lo podemos poner Tío El último No sé dónde ponerlo A ver Podríamos Lo podemos Lo podríamos Ojo Ha aparecido Ver un dron Por aquí O me han detectado Obviamente No Eh A ver ¿Lo está quieto? No Ah Lo he exploteado Con la cámara Pero vamos allá Chavos Voy a poner esto En el sitio Que a mí Yo que sé La verdad Vale Vamos a poner esto aquí Y ya está Vale, vamos allá ¿Por dónde van a ir? ¿Van a venir? Supongo que por aquí, ¿no? Vamos, este El primero Ahora estoy Que nos calentamos Vamos a rushear esta Ojo Ojo Que viene otro Ojo Que puede venir otro Amigos No le sigue nadie Por detrás A esta No Por detrás A esta No le sigue nadie Están todos Puseando por atrás Están todos Puseando por atrás Y la trampilla Esta A ver Un segundo Ah, está droneando Se ha subido para arriba El puse Se ha subido para arriba Antes de que entrar Tío Ve puto bringa Este se va a dropear Por arriba Del todo ¿Hala? ¿Hala? Ha dicho Vei, querido Ah, no, está fuera Vamos a tomar esto Entonces Voy a jugar con el vigil Voy a cambiar Vale, tenemos De fuser Y el último Va a estar para arriba El último Es que se ha subido Para arriba Sí Buenas Chavales Bueno, pues nada Gente Espero que os haya gustado El vídeo Like, suscripción Se agradece Muchas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chavales ¿Vale? Así que nada Muy buena partida Me gusta Nos vemos Chao, chao Adiós